Tengo noticias, Manuela, Leonor, os he estado espiando. Pero tranquilidad, no he estado ahí loca, aunque es verdad que me toca aclarar esto más de una vez. Era para destensar la sección. Vamos a destensar. ¿Quién tiene más actividad y mejor en redes? ¿Cuál de las dos? Seguro. Vamos a averiguarlo. Las nominadas a Mejor Actividad en Redes, vamos con Manuela Bellez por Todos los días te pasa algo que no te esperas. Ser mucho mejor que parecer. Soy actriz porque me aburro de mí misma. Vamos con Leonor. Los tuits nominados a Mejor Actividad en Redes son Ahorita nos vemos, Trayecto a México, con Mar Lango, y ahora en directo. Y el último, y ahora. Tensión, voy a desvelarlo. Os podéis coger la mano, lo entiendo. Yo creo que está claro, eh. Te voto a ti. Sí, yo te voto a ti. Mejor Actividad en Redes. Los 280 caracteres son para Manuela Bellez por ser mucho mejor que parecer. Bravo, bravo. Te lo iba a dar, Leonor, pero es que he visto que te sobran, que tú necesitas 280, que tú con nada ya transmites. Luego, luego, ahorita, ya sí, eso. Pero he visto que retuiteas mucho. Intuyo que las dos, si lo usáis de oyentes para informaros, ¿no? O estáis enganchadas a tuitear un poco. Te salta ahí cuando te nombran y ya eso te lo lees y lo retuiteas. Lo más rápido que hay, o sea. No, yo retuiteo más que escribo, la verdad. Sí, he visto y mucha actualidad, que estás muy al tanto de todo, el nuevo teletexto. Que somos perezosas. La verdad. Porque estoy enganchada, tengo un problema terrible. ¿Con Twitter? Sí. Con la red... Hola, me llamo Leonor, tengo un problema con las redes sociales, estoy enganchada, me he comprado un Nokia que no tiene datos, a ver si consigo escribir las letras de las canciones. Que empezamos a grabar ahora porque lo miro todo el rato. Claro, pasa. Eso no tiene la culpa la brecha salarial. Te queremos, Leonor. No te pasas ni solamente eso. Pues ya sabemos la nueva adicción de Leonor. Vamos a seguir descensando. Vamos a Instagram, esta categoría no puntúa, así que tranquilidad, porque las dos estáis muy igualadas en Instagram. He visto, Manuela Vélez, sacas hobbies, estos momentos entre rodaje y rodaje, caras B. Por ejemplo, tu adicción al yoga, creo, no sé si se puede calificar como adicción, que estés practicando yoga en Costa Rica. Dime qué esta foto hiciste el lunes si eres la ama, o sea, eres la jefa. Praticando además más planazos. Atención, plan Macarra en la playa de Avilés. Y este último que me flipa, que es tumbarte en un lavabo en Santo Domingo. Ni casual, esas son las típicas fotos que te pillan ahí, que no sabes que te las están relajadas. Claro, súper relajadas, que es lo primero que te pusiste esa mañana. Yo he hecho esto, en Metro Santo Domingo, en la cafetería Oscar, son muy comprensibles. Lo recomiendo, lo recomiendo. Más planazos, bueno, vemos gracias a tu Instagram un poco la cara de Marlango, los conciertos y también un poco yendo de un concierto a otro, por ejemplo, esto acabáis de actuar en Ceuta. Vemos también los momentos previos al concierto. Esta es nuestra oficina esta noche, Almendralejo, o este, por ejemplo, que es exitazo el fin del concierto, que es gracias al público del Prat. Pero, pero, cara B, he ido a Instagram de Alejandro Pelayo, hay ciertas caras B que la giran. Nosotros hemos pensado que tú vives en un halo de glamour, junto con Alejandro, pero no, amigos, entre concierto y concierto de Marlango, ¿qué hay? Hay rotondas. La mitad de Marlango, la otra es rotonda. La mitad de Marlango es esto. Por ejemplo, otra cosa que no vemos, áreas de servicio, esta foto es tuya. Volviendo a casa, camino gracias por lo de anoche a Almería, o esto que es lluvia, quiero llegar a casa, no puedo más. ¿Qué hacéis en esos momentos de carretera, en esos momentos, Manuela, de rodaje? Aquí hay un colaborador, Alejandro Alcaraz, que teje en esas horas muertas. O sea, todo lo que me digáis, nada me va a romper. ¿Qué hacéis en el momento? Yo he intentado tejer, pero en las áreas de servicio no está bien visto. Pues en una rotonda mejor que no te pongas a tejer. O te mete un manolito de la ropa o no. Yo he intentado dormir en cualquier esquina, ahí un ratito. Pues interesante, lo aplicaré también en el Cafetería Oscar. Dormir, bueno, creo que lo haya hecho. Bueno, Leonor, vamos a tu perfil personal, donde puedes estar en curiosidades, que te encuentras en tu día a día, como por ejemplo un sofá, o estás como en casa, o estás, por ejemplo, entre la coliflor y la mimosa, o esto, por ejemplo, es del camión de, interpreto un rodaje, que es en una localización a compulsaciones camión de eléctricos, que parece tanto perfil de Instagram, pero también me sirve perfil de Wallapop. Lo veo súper útil. Es que yo soy muy multiusos, intrusista también, entonces yo enseguida encuentro hueco. No, y además... ¿Por cuánto lo vendes el sofá? Claro, tiene, tiene... Es guapo, ¿eh? No la va, ¿eh? Está guay, ¿eh? Y también, de todo, seguirla por sus recomendaciones literarias. Atención, porque yo no sé las cosas, cuánto debe pasar el camión de Marlango entre guitarras y libros, porque llevas un montón siempre, un montón de libros, y además fuiste musa del libro de Sahara. Tienes un personaje, haciendo de... Personaje propio. No, no seas humilde, es así, trabajo, piso, pareja, ahí está esa presentación, porque además, sin hacer spoiler, es musa en ese libro. Es importante. Sí, Sara y yo tenemos algo en común, tenemos una relación. Hola, Sara. Espero que no esté durmiendo ahora. Pobre mía, con el bebé. No creo con lactancia, pobrecita mía. Y luego, entre musa del libro de Sahara, también musa en la película. ¿Lo habéis visto? Cuando haga un premio a Mejor y Landera, ganaré yo. No, Alejandro. Y aquí, esto es en la premier del pasado jueves. Animo a todo el mundo que vaya a ver musa y no ponga excusas malas como este que puso este comentario a esta foto, por favor. Ojalá pudiera ver musa, pero estoy en clase. No, likers, atención, escuchadme, no vayáis a clase. Ir a ver musa, esto es cultura de verdad. ¿Para qué queréis saber integrales? Ir a ver musa. Bueno, si quieres, como consejo, no liker, como personal, no quiero tampoco meter un lío. Pilar de Francisco, gracias. Gracias.